No importa si se practica por profesión o mero gusto, la música tiene un impacto significativo en el desarrollo de las personas, tanto así que en el caso de los niños, aquellos que reciben clases de arte en sus planes de estudio tienen dos veces más probabilidades de graduarse que aquellos que no tienen este tipo de formación. Igualmente, tiene tres veces más oportunidades de ganar un premio por asistencia y cuatro veces más de ser reconocido por sus logros académicos. No es una clase secundaria. La música y el arte inspiran, potencian y fortalecen las habilidades de las personas. A través de su programa Música Educa, Fundación Ibañez Atkinson entrega desde 2015 herramientas para que los profesores de música puedan impulsar aún más a sus estudiantes, despertando en ellos motivación, autoconfianza y reforzando sus logros académicos. Fundación Ibañez Atkinson, fomentando la educación musical en Chile. En Radio Beethoven, Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio, producido y conducido por Andrés Rodríguez Schperer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La belleza de cantar. Aquí estamos como todos los domingos, cierto, a las 11 de la mañana por Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral. Nuevamente intentaremos, en el capítulo de hoy, como siempre, ir dando más pistas, ir adentrándonos cada vez más en el mundo de la música vocal, del canto vocal, y así pero un poco redundante, de la música vocal. Hemos tratado de ir introduciéndonos poco a poco en el mundo de la ópera, en el mundo de los coros, en el mundo de la música de cámara a través del canto, etcétera, para ir dándoles un barniz, más bien, de qué es lo que es este mundo y así ojalá encantarlos con este mundo y que vayan introduciéndose y aprendiendo cada vez más de lo que es el hermoso mundo del canto. Como en cada programa tenemos un invitado que hemos escogido cuidadosamente según su experiencia y su expertise en algún tema relacionado con alguna de las disciplinas del canto, de la música vocal. Hoy, por fin, tenemos a alguien del mundo de los coros, que nos ha costado ahí coordinar y tener algún programa que apunte directamente a los coros, que es una de las cosas, la verdad, que más nos interesa difundir. Y tenemos la suerte de que hoy nos acompañe Juan Pablo Villarroel. Juan Pablo, bienvenido. Hola, Andrés. Muchas gracias por la invitación. De nada, encantados de tenerte acá. Para los que no lo conocen, Juan Pablo Villarroel actualmente es el director del coro sinfónico de la Universidad de Chile, de la camerata vocal de la Universidad de Chile. Tiene una destacada trayectoria como músico, que ya nos va a contar a lo largo del programa, como cantante, como músico, como director coral, como profesor, etc. Y bueno, muchas más que tal vez me vas a ir contando. Juan Pablo dirige uno de los coros tal vez más importantes de nuestro país, sin duda el más antiguo. 70 años tiene, ¿no? 74 actualmente. 74 años tiene el coro sinfónico. Cuéntame, ¿cómo, antes de entrar en lo que es el coro en sí mismo, quiero saber cómo tú llegaste a convertirte en músico? La pregunta que hacemos acá en nuestro programa. ¿Cómo Juan Pablo Villarroel se convierte en Juan Pablo Villarroel? Mi madre, actualmente viva, tiene 93 años. La respuesta parte por la madre. Siempre. O la gran mayoría de las veces. Fue al primer ensayo del coro sinfónico de la Universidad de Chile. ¿Al primer ensayo? Al primer ensayo hace 74 años. ¿Y eso quién lo organizó? Mario Baeza. Mario Baeza. Domingo Santa Cruz era el decano de la facultad y a Domingo Santa Cruz dijo, necesitamos un coro en la universidad. Y llamó a Mario Baeza, que ya era conocido por su afán de crear cosas. Entre paréntesis, perdón, para que la gente lo sepa, Domingo Santa Cruz, gran compositor nacional. Claro, gran compositor nacional. Muy importante. Debe ser de los más conocidos compositores nuestros a nivel mundial, digamos. Bueno, la mamá llega al primer ensayo. ¿Qué edad tenía tu mamá? Era estudiante de arquitectura. La mamá tenía 18, 19 años. Y al mes llega el papá, Hugo Villarroel Cousiño. El estudiante de leyes, nada que ver, pero mi papá había sido compañero de colegio con Mario Baeza, se conocían. Entonces el papá dijo, si esto lo va a tomar Mario, va a funcionar. Y llegó. Bueno, se conocieron, el destino estaba ahí, se casaron después de un tiempo, tuvieron cinco hijos y todos participamos del coro de alguna forma. Todos hemos cantado en el coro. En algún momento en sus vidas. En algún momento en las vidas. Todos. Entonces, participar de la música coral para mí fue completamente natural. De hecho, nosotros en la familia cantábamos como familia. En la casa. A cuatro voces, a cinco voces, claro, con ensayo y cosas así. Partí siendo soprano como todos los niños, después con tralto, pasé un par de veces por tenor y al final terminé siendo barítono. Entonces, todos cantábamos de niños siempre. Como te digo, con ensayos, teníamos un amplísimo repertorio. Perdón, ¿y qué repertorio hacían? Generalmente, chileno, porque el papá componía cosas. Y repertorio renacentista. Ya, europeo. Europeo, sí. Perfecto. Y chileno, como te digo, porque el papá componía cosas, arreglaba cosas folclóricas. Y entro luego a la universidad a estudiar ingeniería en Minas. Y justamente el papá me dice, Paulito, vamos a ver el Magnificat de Bach en el coro. El papá era el director del coro sinfónico en ese entonces. Y yo, fanático de Bach toda la vida, dije, entro al coro sinfónico. Entré, primer ensayo con la orquesta sinfónica, Magnificat de Bach, y yo digo, uy, aquí me quedo. Fue un... Sí, bueno. Tú sabés cómo esto de la música... Me pasó algo muy similar. Tú sabés cómo esto de la música llegó y llegó para quedarse. Claro. Entonces tomé la decisión de no ir más a clase en ingeniería y di la prueba de nuevo y entré a estudiar licenciatura en música. Pensando siempre en la arista de la dirección con él. Entonces por eso estudié canto, por eso hice lo que hice, digamos, para estudiar después. O sea, tu objetivo final siempre fue ese director de coro. Lo tenías claro desde un principio ya. Y pasa muchas veces que alguien entra al conservatorio o a estudiar licenciatura en música, que no es lo mismo que pedagogía. Claro, no. Y como que ya quiero ser músico y ahí veo en qué me especializo. Claro. Pasa mucho. No, yo tenía, digamos, por el ejemplo de la casa, digamos, y aparte el papá siempre me llevaba a los conciertos, a los ensayos del coro. Siempre hubo mucha cercanía con la vida coral. Entonces, bueno, entro a estudiar con el objetivo de especializarme después en dirección coral, pero en Chile no había. Hice un par de años con Alejandro Reyes en forma particular, de uno a uno, digamos, hasta el momento en que decidí irme a Alemania a estudiar dirección coral, porque en ese momento en Chile no había nada. Hoy día hay muchas cosas para estudiar dirección coral. La católica tiene la carrera, la Chile tiene la salida profesional, hay otras universidades donde está el ramo de dirección coral. Pero en ese entonces no había nada. Y tuve la osadía, por así decirlo, y la suerte de poder irme a estudiar afuera. Y ahí... ¿Y cómo diste ese paso para el perfeccionante de extranjero? ¿Sabes qué tan necesario era? Ya nos contaste un poco. Y tú te fuiste a Alemania. Sí. ¿Y por qué Alemania? Porque Carlos Weil, cantor chileno-alemán, digamos, estaba allá y me dijo, Juan Pablo, ándate a Alemania y yo te ayudo. Y me fui donde él, estuve tres meses viviendo con él, después se vino a Chile y yo ya estaba allá, digamos. Y ahí empecé entonces. O sea, esto era alemán primero porque no sabía alemán, claro. Y de ahí se me fueron abriendo las puertas hasta llegar a donde llegué a estudiar dirección coral, digamos. ¿Y cuánto tiempo estuviste afuera? Seis años. Seis años. ¿Cómo es el primer impacto una vez que uno llega afuera? No como chileno, sino que me refiero como estudiante de música. Mira, yo llegué un día 25 de enero, todavía me acuerdo. El 26 de enero fui a escuchar a la Filarmónica de Colonia, porque yo llegué a Colonia. Y yo dije, aquí me quedo. Porque uno venía con la Filarmónica, con la Sinfónica, orquestas que, bueno, en ese entonces peleaban un poco hasta con la afinación de ellos. Claro. Y llegas allá y te encuentras con un disco. Claro. De hecho, todavía me acuerdo que fue bien divertido porque estábamos en unas ubicaciones que son para estar de pie. Y cuando tú te vas a sentar, no ves el escenario. Y yo estaba sentado y yo decía, esto es un disco. Y yo me levantaba para ir a ver y estaban los tipos tocando abajo. Y volví a sentarme y de nuevo, es un disco. Claro. Esa sensación que no había tenido en perfecto, claro. Entonces yo dije, yo aquí me quedo. Hago lo que sea por quedarme y así fue. Ya, y ahí estuviste seis años entonces y después volviste a Chile. Sí. Ya, antes de volver a Chile ya estabas trabajando como director coral, ¿cierto? En Alemania. O sea, sí en algunas cosas, pero allá trabajé un poco más como cantante, un tanto solista como también como de coro. Allá no tuve la oportunidad de trabajar con coros. Sí tuve la oportunidad de trabajar con conjuntos, digamos. Pero con coros grandes, no. Entonces allá cantaba en coro, de repente cantaba algunas cositas de solo, cosas chicas, digamos, cosas. Porque mis compañeros, varios de mis compañeros ya estaban trabajando, son todos cantores. Estaban trabajando en iglesia, entonces necesitaban un barito, ¿no? Me pedían, qué sé yo. Y así. Cuéntanos a qué te refieres cuando dices cantores. Ah, son músicos de iglesia. Bacher a cantor, digamos. Sí. Entonces la escuela mía se caracterizaba por formar organistas y por formar directores. Porque el organista tiene que tener un coro. Claro. O sea, el trabajo del cargo. Estamos hablando de un cargo profesional pagado y todo. Sí, claro. Formal en Alemania. Exactamente. Tanto las iglesias católicas como las iglesias luteranas tienen este cargo. Y tú tienes que hacerte cargo de la música de la iglesia. Del rito, del ritual. De todo, de los matrimonios, de los funerales, del oficio del domingo, de lo que sea. Y para eso dispones de un coro. Muchas veces tienes orquesta también. Tienes grupos de bronces, que es muy famoso, muy popular allá en Alemania, los grupos de bronces, en las iglesias. Entonces tienes que tener una formación muy sólida, digamos, musical para abarcar todo lo que tienes que hacer. Y un cantor, entonces, claro. ¿Eras cantor también? No, porque yo estudié dirección coral. Pero todos mis compañeros, la gran mayoría de mis compañeros, eran cantores. Ya, perfecto. Y ahí muchos eran recibidos o estaban trabajando ya. Entonces necesitaban coro, necesitaban solistas y recurrían a nosotros, que éramos los estudiantes. Oye, ya. Y una vez que vuelves a Chile, ¿a qué vuelves? ¿A qué llegas? Mi intención en volver fue formar gente en la dirección coral. Yo tuve siempre la conciencia de que en un país como Chile había mucha gente que sí le interesaba el cuento, pero que no tenían ninguna posibilidad de formarse, porque no había. No había dónde. No había dónde, exacto. Entonces yo siempre dije, yo quiero volver a formar gente. Y así fue. Volví el 97 y apenas vuelto el bicho, Víctor Alarcón, me dice, Juanpi, me dice, ¿qué estáis haciendo? Bueno, le conté, estoy haciendo clases en un colegio. Te ofrezco a hacer clases de dirección coral en el Teatro Municipal, en el programa Crecer Cantando. Crecer Cantando, claro. Y era lo que yo estaba buscando. Así que, bueno, me fui al Teatro Municipal, estuve varios años ahí trabajando con el bicho, y un día me llama el maestro Minoletti. Estaba la jefatura de cuerda de los bajos en el coro sinfónico. Sin Pablo Carrasco se había ido. Y me llama el maestro Minoletti y me dice, Juan Pablo, te ofrezco la jefatura de cuerda del coro sinfónico para que empieces un poco a meterte ahí en el coro. Y así fue. Entré. Al poco tiempo me pidió ser su asistente en la camerata vocal, que es como el único grupo profesional de cámara así en ese entonces, digamos. Y bueno, al año siguiente él jubiló, se dio que yo me quedé con la camerata, seguí siendo jefe de cuerda del coro sinfónico, hasta que viene el recambio en el fondo y me hacen a mí subir al coro sinfónico y me quedo con los dos coros. A cargo de los dos coros, claro. Oye, mira, ya quiero volver un poquito para atrás de lo que nos has estado comentando, porque has tocado varios conceptos que me gustaría que nos explicaras un poquito más detalladamente para que la gente entienda. Hablaste de, primero, lo primero que dijiste fue que cuando cantabas con tu familia partiste como soprano. Claro. Después, ¿cómo? Explícanos. Porque los niños aún antes del cambio de voz, antes de que se desarrolle la laringe, tienen voz blanca y son sopranos o contraltitos, digamos. Son homensos, digamos. Son fáciles como que cantan en la textura. Niños con voces agudas o niños con voces un poquitito más graves. Que cantan como en la textura de la mujer. Como mujer, exactamente. No han tenido todavía un desarrollo. Y, bueno, viene el cambio de voz y ahí uno se va a lo definitivo. Tú lo sabrás muy bien. Claro, que es tenor o varieto. En general, porque hay 20.000 clasificaciones. Y después hablaste que te ofrecieron la chefatura de cuerda. El coro sinfónico, al ser un coro amateur, tiene esta forma de trabajar en que hay una persona que les enseña a ellos la parte musical. Como ellos no leen, aprenden de memoria, hay una persona que lee y que sabe guiarlos y se hace cargo de la cuerda. ¿La cuerda? ¿Qué es lo que es la cuerda? Las cuatro denominaciones básicas, digamos, de las voces humanas. La mujer la vamos a dividir en voz de soprano, las más agudas, y voz de mezzo-soprano, en Chile, porque no tenemos contraltos. Y en los tenores, la voz masculina aguda va a ser la voz del tenor y la voz más grave, masculina, va a ser el barítono o bajo. Y esas voces se denominan cuerdas en la constitución de un coro. En la constitución del coro se van a llamar cuerdas. Entonces, hay cuatro cuerdas principales. Hay obras que trabajan con división de las cuerdas, digamos, pero básicamente son cuatro cuerdas. Y para que la gente se aprenda la melodía, el ritmo, todo eso, hay jefes. En todo el coro sinfónico tiene jefa de sopranos, jefa de mezzo, jefe de tenores y jefe de bajos. Y ahí yo llegué como jefe de bajo el año 93. Perfecto. El 2003, perdón. Ya. El 2003. 2003. Entonces, bueno, esa es la constitución general de un coro. Y está sobre estos cuatro jefes de cuerda que tú comentabas, está el director. El director, exactamente. El director. ¿Cómo es el trabajo entre el director y estos jefes de cuerda a la hora de armar una obra en particular? Claro. Hay una reunión a las… el ensayo empieza a las siete de la tarde, de siete a nueve de la noche. Y hay una reunión previamente al ensayo en donde el director le habla con los jefes de cuerda y deciden hoy día vamos a ver tal parte y se habla un poco del ritmo, de la articulación, de cómo quiere el director, digamos, que se estructure esa parte. Por ejemplo, actualmente estamos viendo el Stabat Mater de Dvorak y nos juntamos y decimos ya, vamos a partir por el comienzo, vamos a ver estas tres primeras páginas en un ritmo sumamente tranquilo, una emisión tranquila, cuidado con la dinámica, que hay mucha dinámica, qué sé yo, y ya ellos entran con su gente, digamos, cada cuerda tiene una sala donde trabajar y decimos hoy día vamos a ensayar hasta las ocho o diez. De siete y media, a las siete empieza el vocalizo, el apresto vocal, digamos, para que la gente… El calentamiento. El calentamiento, lo que hacen los deportistas, digamos, antes de saltar a la cancha, como llaman. Y de siete y media a ocho o diez se hace este pequeño ensayo parcial. Cada, insisto, cada grupo, digamos, con su jefe. Después hay una pequeña pausa. También habría que decir que la gente del coro es gente que trabaja en múltiples tareas. Eso te quería preguntar ahora, ¿cuál es la dinámica? Claro. Tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos estudiantes de música, tenemos estudiantes de otras cosas. En un conjunto que tiene gente vieja, gente adulto menos viejo, adulto joven. Distintos estratos sociales. Distintos estratos sociales. Distintas profesiones. De una heterogeneidad enorme. Y hay que convivir con todo eso. A Dios gracias y buen ambiente el que se da ahí. Aparte se ensaya tres veces a la semana. Es harto. Es muchísimo. De siete a nueve, ¿no? Sí. Claro, es harto. Nadie recibe ninguna ayuda. Si tú sacas la cuenta de cuánto se gasta en locomoción al año, es muchísimo. No reciben nada a cambio. Sino el placer de cantar y de cantar con una buena orquesta, con una excelente orquesta, con la orquesta sinfónica. Entonces ahí uno determina, ya vamos a partir por acá, vamos a ver esto así. Y va avanzando en el fondo el periodo de parciales hasta que la obra está completamente sabida. Y ahí todo el mundo después entra al ensayo general, que se llama. Que ya ahí es donde uno ya empieza a estructurar mucho más detalladamente la obra. Y una vez que termine ese proceso viene el director de orquesta. Ah, que ya estamos asumiendo que hay un trabajo, una obra con orquesta. Claro. ¿Cómo entra la orquesta en esta dinámica? Claro. A una semana del concierto viene el director de la orquesta, toma el coro el día lunes. Y es por eso que es tan importante la preparación que uno haga, porque no tiene mucho tiempo él para trabajar con el coro. Entonces, entre el día lunes al coro, el martes ya es el primer ensayo con orquesta, el jueves es el ensayo general y el viernes ya es el primer concierto. Entonces todo es muy rápido, digamos. Y es por eso que se necesita una preparación muy fuerte, muy buena, por así decirlo, de la obra en cuestión, porque si no, no hay tiempo de nada. Eso es con el trabajo del coro sinfónico, que estamos dando un coro de cuánta gente. En total, con el cuerpo profesional, digamos, debemos ser unos 80, 85 personas. El cuerpo profesional es la camerata. Claro, la camerata vocal que tiene función de coro propio y tiene función de instructor vocal en el coro sinfónico. ¿A qué se refiere? Que ellos hacen las vocalizaciones, se preocupan de la cosa técnico-vocal de los integrantes del coro sinfónico, que no estamos a repetir, no son músicos. No son cantantes del coro sinfónico, claro. Ya, cuéntame un poco ahora de la dinámica de esta camerata. Bueno, la camerata son 16 personas, son todos cantantes profesionales. Las cuatro cuerdas están formadas por cuatro cantantes. Y se ensayan en un horario distinto, obviamente. Se ensaya los días lunes y los días jueves de 3 a 6. Después hay una pausa de 6 a 7. Y se quedan, obviamente, para trabajar después con el coro sinfónico. Claro. Se quedan la mitad del grupo, digamos. Y se van turnando. Ahí hay un sistema de turnos, digamos, que se heredó del primer llamado a la camerata. Y así fueron estructurados. Claro, entonces nosotros trabajamos de 3 a 6. Y ahí, obviamente, es el repertorio completamente nuestro, propio, que también es el repertorio a capela. Y repertorio a capela, se refiere a repertorio sin instrumento. Sin acompañamiento instrumental. Sin acompañamiento instrumental. De ningún tipo. Claro, de ningún tipo. Y también cantamos con la orquesta sinfónica, al igual que el coro sinfónico. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos preparando una cantata misericordium de Benjamin Britten, que va a ser en octubre cantada con la orquesta, camerata y orquesta. Ya, perfecto. Y paralelamente estamos viendo un repertorio francés de música de Francis Poulenc. Eso es a capela completamente. Es un repertorio claramente más de cámara, que lo que quiere decir de cámara es para un grupo más pequeño. Más pequeño. La clasificación de cámara, sinfónica o filarmónica tiene que ser un tema de tamaño, ¿cierto? Y de acústica, finalmente, de ahí viene. Y con la camerata, entonces, también hay un trabajo, al ser un grupo de cámara y más pequeño, más de una artesanía más fina. Evidentemente. A nivel vocal y musical. Claro, pues los rangos, evidentemente, que se van cerrando. El coro sinfónico al 080, un rango de afinación es mucho más grueso que si es un grupo más chico y más aún si es un grupo profesional. Los rangos, evidentemente, van siendo cada vez más finos, digamos. Oye, Juan Pablo, vamos a escuchar un poquito de música. Nos trajiste para el programa de hoy una selección del requiem de John Ratter. Siento que grabaste con la camerata hace unos años atrás. Háblanos un poquito de esta obra, porque vamos a escuchar solamente algunos coros. Es una obra a témpora, podría así decirlo, porque cuando uno habla de la música del siglo XX, uno se imagina Stockhausen. Sí, se imagina el inglés. Los auditores no cambian la radio. Vamos a escuchar música del siglo XX, pero se van a sorprender. Se imaginan la música tonal, se imaginan un montón de cosas. Y llegan los ingleses y llegan los suecos un poco al escenario de la música coral, simplificando todo esto, porque la música se alejó mucho. La música vocal del siglo XX se aleja mucho del público. Y llega a ser prácticamente música de un nicho muy, muy chiquitito, que son los especialistas. Porque llega el atonalismo, llega el serialismo, llega música realmente para profesionales, por así decirlo. Y la música coral, históricamente, nunca fue para profesionales, la música más masiva. Siempre fue para los coros de la iglesia, los coros de comunidades, digamos. Entonces, se fue alejando de lo normal. Un lenguaje cada vez más complicado, auditivamente cada vez más complejo. Y llega Rater, y llega Lauritsen, y llegan un montón de compositores conscientes de ello, y hacen de la música coral, siento siempre contemporánea, una música más clásica, por así decirlo, con armonía que se entiende, con ritmos que se entienden. Más oreja, por decirlo. Más oreja, claro. Acercando esto al público normal. Me acuerdo ahora que creo que, leí hace un tiempo, creo que fue Schoenberg, que decía que hablar de atonalidad era un absurdo, que era el equivalente a decir que volar era el arte de no caerse, o nadar el arte de no ahogarse. Claro, bueno. Vamos a escuchar entonces, vamos a partir con el requiem, el primer número del requiem de Rater, seguido de Años Day, ¿me están soplando de la caseta? Sí, del mismo John Ratter. Años Day, Años Day, Años Day, Años Day, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Out of the Deep, era el nombre del coro que escuchamos junto con el reggae. ¿En qué quedamos nosotros antes de irnos al... ¿Cómo se conformaba la estructura del coro? Ah, y todo lo que pasaba con la música vocal y la música del siglo XX. A propósito de John Rahler, de Morten Lauditz, que decíamos que son compositores que se acercaron tal vez dentro del lenguaje un poquito más contemporáneo a una armonía un poco más oreja, como llamamos. Aquí nos referimos como una oreja, es lo que nos pasa a todos en el fondo cuando sentimos que entendemos mejor la música. Porque claro, partiendo de la base de que nosotros como occidentales estamos acostumbrados a un lenguaje musical que tiene una gravedad tonal, gravedad en términos de fuerza de gravedad, donde la música siempre vuelve a esta tonalidad. Algunos decían que en Occidente estamos condenados a la tonalidad, porque si no volvemos... Hay una sensación de vacío, de no saber dónde estamos, digamos. Bueno, pero también es un recurso que se utiliza muy bien en algunos compositores. Por ejemplo, si nos vamos a... Bueno, me voy a poner latero, pero a Tristán Isolda en Wagner. Sí, por Wagner. Y nos mantienen en este estado de... Sin Wagner no llegamos a Schoenberg, creo. Recién en el último acorde de la ópera, reposa. Sin Wagner no llegamos a Schoenberg. No, claro. Oye, ¿y cómo es armar entonces una obra como esta? Yo me acuerdo de haber estado oyendo... Bueno, conozco a este rey que me había estado leyendo algún ensayo de esa época. ¿Y cómo juega con las disonancias y las va resolviendo? No, es una obra muy maravillosa. De hecho, la parte coral parte casi con un clúster. Parte con un clúster que se empieza a separar y después confluye en una cosa armónica maravillosa. Bueno, uno va armando en un ensayo de tres horas, digamos, cada vez. Uno va armando distintas partes. Uno parte, dependiendo del tiempo o de lo que uno busque en ese momento, uno parte por... No por el principio, sino que busca una cosa más compleja, una cosa más rica en armonía, donde haya más lenguaje. Y generalmente uno tiene tres o cuatro partes de la misma obra simultáneamente, trabajándola simultáneamente. Después ya se lee y se parte a otra. Y al final ya se empieza a retomar toda la estructura como es. Y vamos de comienzo a fin, qué sé yo. Hay distintas técnicas para armar obras grandes. Porque, por ejemplo, antes, cuando llegué hoy día, hablábamos de la Misa Solemne, por ejemplo. Una obra de hora y media, ¿no es cierto? Lo que tú ves al comienzo, diste mucho en tiempo de lo que ves al final. Entonces, si tú no retomas en algún momento eso, te vas a encontrar con sorpresas enormes, digamos, de que se olvidó. Porque como la gente no lee, entonces hay que estar continuamente recordando. Uno lo deja reposar un rato, unas dos, tres semanas, y después hay que volver a tomarlo. Porque igual las cosas van madurando en el inconsciente. Pero si no las vuelves a ver nunca, no maduran, sino que se olvidan. Entonces, hay que tener eso en vista cuando uno ve obras largas. No un motete de cinco minutos de palestrina, sino obras grandes. Hay que empezar a retomar cosas que ya viste desde el comienzo. O sea, tener bien claro, partí por acá, esto lo voy a retomar en tres semanas más, e ir jugando un poquitito con eso para tener todo ya ahí fresquito. Oye, Juan Pablo, saliendo un poco de este tema, ¿Cómo ves tú la proyección de la música vocal en Chile? Hoy día está fantástico. El hecho de que la Universidad Católica tenga la carrera de dirección, el hecho de que la Chile tenga la salida profesional de dirección, hay, como te decía antes, hay muchas universidades que tienen el ramo de canto. La carrera de canto ha hecho que la actualidad hoy día, 2019, es completamente distinta a cuando yo me fui, por ejemplo. Pues yo me fui no porque quería ver otras realidades, también, pero me fui porque no había aquí la posibilidad de estudiar lo que yo quería. El ideal para un chico es que pueda estudiar acá y después se vaya a especializar afuera, digamos. Entonces, hoy día hay muchísimos más coros de mejor calidad que la que había cuando yo me empecé a formar. Hay muchísimos más cantantes hoy día. Lo que sí todavía no hay es el espacio donde esta gente se desarrolle profesionalmente. Exactamente. Muchos de nuestros coros que son muy buenos están con profesionales, pero porque tienen que cantar, digamos, por amor al arte. Pero no tienen un sueldo, como debieran ser si son profesionales. Pero eso tendrá que llegar, digamos, en la medida en que vayamos presionando y que cada vez haya más y que la sociedad vaya dándose cuenta de la necesidad de esto, va a tener que llegar. Oye, ¿y qué se necesita para, qué se necesita tener, digamos, para llegar a convertirse en...? O sea, un amor por la actividad, porque nadie va a la música para ganar lucas. Bueno, claro. Eso está claro. Es que lo está haciendo, está muy equivocado. Está muy equivocado. Sal de ahí. La primera decisión cuando uno dice ya, yo voy a meter en el camino de la música, es saber que va a haber tiempos difíciles, digamos, hasta que uno ya se consolida o encuentra un nicho. Pero la satisfacción espiritual es siempre. Yo no sé si una persona que trabaja, no lo sé, digamos, pero una persona que trabaja en un banco pueda tener goce en atender a la gente, no sé, digamos, pero... Bueno, es muy raro. Una vez con un amigo estábamos viendo un partido de fútbol de la selección de Hercigo y hicieron un golpe y saltan y se hablaban. Entonces mi amigo decía, ¿en qué otro trabajo tenía ese nivel de felicidad? Como cuando hacen un gol, digamos, y celebran... Bueno, en el caso de la música es distinto, no es ese nivel de euforia. Claro, no es euforia, pero es una alegría enorme. Cuando uno ve, por ejemplo, que la gente termina un concierto y la gente te saluda con una gratitud, con un cariño, con un casi como devocional, realmente uno dice, ¡guau! Es muy impactante también y muy gratificante cuando tú estás dentro de una obra y sentir como eres parte de esta catedral. Por ejemplo, en el caso de una misa en sí menor que comentaste. Es realmente una catedral donde cada pieza está ahí por alguna razón. Y uno es parte de eso, es muy bonito. Sí, una de las maravillas de nuestro trabajo es que al comienzo uno tiene el papel nomás y no hay nada. Y con el tiempo uno empieza a estructurar, a estructurar, y al final tiene una obra de arte que hace dos meses no existía. Claro. Un cuadro, está siempre ahí el cuadro. Uno lo ve, puede ver cosas distintas, ¿no? Pero está siempre. La música no, primero no hay nada. Está la partitura, está el papel. Y uno empieza entonces a trabajar y después de un tiempo ahí está la obra de arte que es maravilloso. Viva. Y se mueve. Exactamente. Vamos entonces a oír ahora, de nuevo, a seguir con el requiem de Rater. Ahora nos quedan dos coros que son el Pie Yesu y el Lux Eterna. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, eso fue nuestro ejemplo auditivo de hoy. Aquí en este programa la idea es generar una conversación para transmitirle a la gente que sea una vitrina también para el invitado. No solamente para exponer lo que ustedes saben y su experiencia, sino que también para compartir, educar de alguna forma y para que quede un registro. Es muy importante que quede un registro de ustedes, que son los protagonistas de la música de hoy en día, para el día de mañana. O sea, ya sea por muy corto o pequeño que sea, tiene que haber un registro. A mí me pasó que cuando empezamos a crear Red Coral quise ir a la base. ¿A dónde está Mario Baeza, Waldo Arangui, etcétera? Y no había ningún registro. No. Y la música en Chile, la música clásica se sostuvo en las universidades y sobre todo gracias a los coros. A los coros, exacto. En su principio, los años 60, 70, de ahí viene todo. Entonces, muy importante esto. Juan Pablo, estamos llegando ya al final del programa. Vamos a terminar, cierto, con un audio que va a ser algo distinto, que a la gente le gusta mucho. Vamos a escuchar el final de Carmina Burana. ¿Cierto? Cuéntanos un poquito de esa obra. ¿Y cómo es prepararlo? Porque aquí vamos a escuchar Círculo Sinfónico. Sí, Carmina Burana es como el himno nacional. Es una obra de un compositor alemán, de comienzo del siglo XX, pero se ha adoptado en Chile casi como propio. Sí, se hace todos los años. Se hace muy seguidamente y se hace porque la gente va. Entonces, es bien como mágico el Carmina Burana en que nadie se aburre del Carmina Burana. No digo que las otras cosas la gente se aburra, pero yo te aseguro que si hacemos diez funciones de la misa en sí menor, que debe ser de las cosas más hermosas que hay en música, a la cuarta ya empieza a caer el público, claro. Carmina Burana, tú pones diez funciones y la décima está igual de llena que la primera. Tiene una magia, debe ser por el primitivismo del ritmo, debe ser... Eso es lo que yo me imagino, porque aparte termina tan fuerte, termina en punta. Y que tiene varias características. Lo que dices tú del ritmo es algo fácil de recordar, fácil de sentir, es exultante. O sea, tiene esa cosa como de fuego artificial, que le gusta a la gente en este tipo de música. Y aparte que es estar presente a toda la sonoridad de la que es capaz una orquesta, o casi toda. Es enorme la orquesta, tiene mil percusión, sí. No, es fuego artificial. ¿Y en términos vocales? Es muy exigente, tanto para el coro como para los solistas, muy exigente. No todo es exigencia, pero sí tiene partes muy, muy exigentes técnicamente. Los solistas, es terriblemente difícil para los solistas. ¿Cuatro solistas? Son tres solistas. Soprano, barítono y un tenor bien especial. Bueno, vamos a escuchar aquí el final del Carmina Burana con el coro final y los bombos y todos los pianos, etc. Soprano, barítono y un tenor bien especial. Son tres, son tres, ¿no? Son tres, ¿no? Son tres, tu, ¿no? Son tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues bueno, eso y esperamos tener una siguiente oportunidad donde podamos volver a verte y seguir compartiendo toda tu experiencia y conocimientos con nuestros auditores. Aquí les despido muy cordialmente, les agradezco por la sintonía y les deseamos un muy buen domingo. Hasta la próxima semana. ¡Chao! En Radio Beethoven, Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral presentaron... La belleza de cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera. Roberto Kuhn se enamoró de la música siendo niño. Empezó a estudiar guitarra a los 12 años y cuando terminó el colegio, siguió su formación en la Universidad Católica. Prontamente un viaje cambiaría su trayectoria profesional. De visita en Bolivia, Roberto conoció al prestigioso profesor escocés Matthew McAllister, quien al apreciar su talento lo invitó a postular al Royal Conservatoire of Scotland, la escuela más importante de Escocia en esta área. En 2017, Roberto se graduó de esta institución, estudios que pudo realizar en gran parte gracias al apoyo de Fundación Ibañez Atkinson. Actualmente, este destacado músico chileno vive en Glasgow, donde se dedica a la docencia de la guitarra y se presenta permanentemente en conciertos en Europa. Fundación Ibañez Atkinson, apoyando el desarrollo de los músicos chilenos. Fundación Ibañez Atkinson